Este sábado tú tienes que estar muy atento porque tenemos un programa donde Plácido Domingo, Mirel Matiu, Ofelia Medina, Emanuel y Carmen Montejo dan vida con sus interpretaciones a las canciones creadas por Don Francisco Gabilondo Soler. Especial de Cricri, este sábado a las 4 de la tarde por Canal 9 Milenio. Lo mejor de nosotros a través de la imagen. Gracias.